Bueno, agradecemos a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Pirelli, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, al Salón Sol del Perú. Allí está Melanie Moncada. Buenas noches, Melanie, te escuchamos. Buenas noches, Julio. Para ti y para la audiencia que sintoniza venezolana de televisión, a esta hora hacemos esta transmisión desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno, al Palacio de Miraflores, donde en tan solo minutos el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, va a sostener un encuentro de trabajo, va a presidir un consejo de vicepresidentes de gobierno, ya él lo anunciaba hace pocos instantes a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, también ha dicho que Venezuela se va a hacer respetar ante instancias y ante el acoso de las misiones diplomáticas ante Venezuela. Ya ustedes pueden apreciar en sus pantallas la llegada del jefe de Estado venezolano al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde se van a estar abordando temas relacionados a la coyuntura actual, relacionadas a la política económica y también de lo que han sido las acciones injerencistas y las agresiones contra Venezuela. En este momento el presidente dialoga con parte de su equipo de trabajo, él ha tenido en los últimos días, sobre todo iniciando el mes de abril, una intensa agenda de trabajo, sobre todo cuando se presentó en Venezuela una controversia que preocupó a la nación y él tuvo que activar el pasado viernes 31 de marzo el Consejo de Defensa de la Nación. Sin embargo, ya en la madrugada del sábado, el primer mandatario nacional informaba al país que se había logrado solucionar la controversia entre los poderes. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches a toda Venezuela. Hoy, lunes 3 de abril, le damos un abrazo, como siempre, solidario, lleno de amor, de ferviente fe en nuestra patria. Abril, abril, abril. Abril de historia grande, ¿no? Bueno, 3 de abril ya, vamos rumbo a la conmemoración de los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril, rumbo a la conmemoración del cuarto aniversario del gobierno revolucionario que me ha tocado presidir con el plan de la patria del frente. Cuatro años de batalla avanzando por encima de obstáculos, dificultades y aprendiendo mucho junto a nuestro pueblo. Vamos a la conmemoración de los 207 años del 19 de abril de 1810. Abril, abril, abril. Y también la Semana Santa. La Semana Santa. Y todas estas fechas históricas cruzadas también por un bicentenario verdaderamente clave para la historia de la emancipación, de la liberación, de la independencia de América del Sur. La batalla de San Félix. Se prepara el pueblo de San Félix, el pueblo del sur de Venezuela, allá cerca del Orinoco, para conmemorar los 200 años de la victoria de San Félix. 200 años. Compañero vicepresidente ejecutivo, camarada y hermano Tarete Laisami, estamos en el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, vicepresidente ejecutivo, compañero, vicepresidente Elías Agua de las Misiones Socialistas, vicepresidente de Planificación, camarada, profesor Ricardo Menéndez, vicepresidenta de Soberanía Política, almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, el vicepresidente del Socialismo Territorial, nuestro profesor, maestro, camarada, Aristóbulo Isturiz Almeida, vicepresidente de Obras Públicas, Transporte, hermano, compañero Ricardo Molina, el vicepresidente de la Economía, vine llegando de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, excelente participación de Venezuela en Paraguay, fue testigo de los sucesos violentos del asalto y del levantamiento popular contra el Congreso y sucesos tan dolorosos que han recibido nuestra solidaridad y compañía con el pueblo del Paraguay. Ramón Lobo, hace una semana hasta ahora estábamos clausurando Expo Venezuela Potencia, tremendo evento. También tenemos aquí, invitado siempre especial, al general en jefe, compañero, Vladimir Padrino López, estaba en las reuniones de coordinación aquí en el Palacio de Miraflores, de todos los planes, siempre de estabilidad, de paz, de seguridad de nuestro país, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico operacional de nuestra heroica y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y nuestro ministro de Comunicación e Información, don Ernesto Villegas Polhack, el Benjamín de los Villegas de las veredas de coche, la villeguera. Bueno, un saludo, estábamos precisamente en las reuniones que hacemos todos los lunes, todos los lunes, viendo plan de gobierno, la ofensiva permanente sobre todo lo que tiene que ver las misiones y grandes misiones, con buenas noticias, siguiendo, siguiendo los acontecimientos internacionales, regionales, quiero ratificar, a través de esta cadena nacional de radio y televisión y de las redes sociales, estamos transmitiendo por Facebook Live, Periscope, Twitter, vía streaming, impresionante el fenómeno de la transmisión por redes sociales, Ernesto, y por Telesur, saludar de manera muy especial, amoroso, a nuestro hermano pueblo del Ecuador, victoria heroica del movimiento Alianza País, del presidente electo Lenín Moreno y del presidente Rafael Correa, victoria heroica, felicidades Ecuador, triunfo del ALBA, triunfo de América Latina, triunfo de la patria grande, triunfo tremendo, heroico, tremenda campaña de mentiras. ¿No? Aquí está el titular de hoy, de últimas noticias, ¿no? Lenín Moreno ganó la presidencia de Ecuador, tan pilas, ¿no? Porque esto fue anunciado ya en la noche, tan pilas ahí el equipo periodístico, por allá está un subtitular, gobierno le mete el pecho a la siembra en el país, que meterle el pecho, las manos, las piernas y todo. Correcto. Pillana, financista, guarimbero, inteligencia, bueno. Felicidades. Yo conversé, después ya, ellos hicieron una celebración, yo no sé si me pudieran poner aquí la imagen que está saliendo en vivo y directo, por favor, y pudiéramos compartir con nuestro pueblo la tremenda celebración de alegría, de cantos, de amor. Yo hablé con el presidente Rafael Correa, después de la celebración, ya estaba el boletín con más del 97%, ya están casi llegando al 100% y se ha ido consolidando hacia arriba la tendencia de victoria del presidente electo Lenín Moreno. Y le dije, miren, las dos caras, las dos caras de dos modelos, mientras estaba el pueblo celebrando, cantando con sus líderes, cantando canciones de Leonardo Fabio, bellísimas, de Pablo Miranés, canciones típicas, muy hermosas, de la música ecuatoriana, cantando, compartiendo con canto, tremenda voz que tiene Lenín Moreno, y nunca lo había escuchado cantar, al presidente Rafael Correa, sí, porque cada vez que se han dado y se daban reuniones con el comandante Chávez y después, en otras circunstancias, todas las reuniones terminaban en la noche con una sesión larga de canto, de serenata, cantando canciones hasta de Alí Primera, porque al presidente Rafael Correa le gusta mucho la música de Alí Primera, de Víctor Jara, Víctor Jara. Ayer cantaron Amanda, hermosa canción de Víctor Jara, ¿se acuerdan? Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, buena voz que tiene, y cantaron en coro con el pueblo. Y mientras tanto, la otra cara de la moneda, la derecha desconociendo los resultados, llamando a la calle, llamando a la violencia, desconociendo las instituciones. Ya en Venezuela tenemos un posgrado de la derecha golpista que desconoce y que, siendo golpista, llama golpista a lo que trata de derrocar. Tenemos un posgrado largo sobre eso, largo, de batallas, de denuncias y de victorias también. Porque, afortunadamente, Ecuador está en paz. La mayoría de los países, la gran mayoría de los gobiernos, de la CELAT, de UNASUR, del ALBA, bueno, lo han reconocido, la victoria ejemplar, heroica, y felicitamos al pueblo de Ecuador, que vive en nuestra patria, porque aquí tenemos... ...de buena voluntad y de hermandad. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva Manuelita Zayn! Y tendríamos que decir que viva Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Dos grandes ecuatorianos también. Nuestros libertadores. Recibí un regalo que me llegó de Cuba, me lo acaba de entregar el embajador Rogelio Polanco, con el cual conversé hoy en la tarde. Fíjense qué hermoso, Elías. De Gualdo Mendoza. Este disco se llama Época de Amar. No lo he escuchado todavía. Por la sonrisa de Gualdo debe ser, música caribeña, ritmo cubano, salsa, pues. Y él le puso música y llevó al canto latino, caribeño, salzoso, todas las cartas entre Manuelita Zayn y nuestro libertador Simón Bolívar. Una edición bellísima, hermosísima, de la casa editora Abril y de la firma Egren. Bolívar, Época de Amar. No es un libro común. Tiene la singularidad de recoger la poco divulgada correspondencia amorosa entre Simón Bolívar y Manuel Azaem desde 1822 hasta 1830, así como los diarios de Manuelita, de Quito y Paita, entre otros documentos a los que se le suma un pequeño cancionero con 10 temas musicales de la autoría de los compositores cubanos Osvaldo, Valdo Mendoza y Alejandro Rodríguez, inspirado en estos textos íntimos. La obra contiene además un CD con la grabación de los temas musicales. Ponemos en tus manos un libro disco para que lo disfrutes y conozcas mejor un segmento de la historia de América desde la orilla del amor. Tremendo regalo, además. La portada con el verde del movimiento Alianza País y llega el día que estamos celebrando la gran victoria del pueblo de Ecuador, de Alianza País, de Lenín Moreno, de Rafael Correa, líderes del pueblo ecuatoriano. Gracias, verdaderamente. Me gustaría, Ministra de la Presidencia, Ministro de Comunicación, compañero Ministro de Cultura, que me escucha, a Dan Coromoto Chávez Frías. Me gustaría invitar a Waldo y ojalá pudiéramos con nuestra capacidad editorial y con el centro del disco venezolano reproducir este excelente libro disco para el conocimiento de toda Venezuela, de los liceístas, los muchachos de los liceos. Descubran al Bolívar, a la Manuelita, que con su amor se inspiraban para ir a la batalla en su época. A la juventud de los barrios, de los campos, a la juventud de las universidades, a toda Venezuela, a todo el que cree en el amor. Época de amor. Gracias. Estábamos viendo las imágenes del día de ayer en Ecuador. Gracias, Ecuador, por tanto lo que has dado a nuestra patria. De Ecuador lo que hemos visto es amor, amor, valentía. Y bueno, fue una batalla verdaderamente compleja donde los movimientos sociales, el movimiento Alianza País, dio una tremenda jornada de defensa de la verdad, de la esperanza, del derecho al futuro, de un pueblo que consideramos hermano, de sangre, así, de historia. Yo escribí varios mensajes por la red Twitter ayer, a esa hora pues cuando ya fue confirmada la victoria oficialmente, para felicitar al pueblo del Ecuador. Pero también se me vino a la mente Manuelita Saez, su espíritu inmortal, la inmortal de Paita, su amor por la patria grande. Se me vino a la mente el gran general bolivariano, Eloy Alfaro, y el ejemplo que dejó, los dos martirizados por las oligarquías en su época, perseguidos por la oligarquía de su época. Manuelita la persiguieron después de la muerte de Bolívar, casi hasta el sepulcro. Pero Manuelita trascendió, y los traidores y perseguidores que martirizaron a Manuelita fueron enterrados en el olvido del siempre, jamás. Nadie recuerda un nombre de los perseguidores de Manuelita, y Manuelita Saez brilla ahora en boca de los cantantes, de los poetas, de la juventud. Y el gran general Eloy Alfaro también martirizado, perseguido. Lo sacaron de la cárcel donde lo tenían y lo arrastraron por las calles y los parques de Quito, y luego en pleno siglo XX ya lo descuartizaron por el odio que lleva a la violencia, a la intolerancia ideológica, política, a la intolerancia humana, y asesinaron a uno de los más grandes ecuatorianos de todos los tiempos, mi general Eloy Alfaro. Reivindicado por nuestro comandante Hugo Chávez, reivindicado por la historia por el presidente Rafael Correa. El Eloy Alfaro fue el que rescató los restos de nuestro Antonio José de Sucre, el gran mariscal de América, libertador de América del Sur. Lo descubrieron. Lo tenían unas monjas que lo habían guardado desde que el cadáver, los restos de Antonio José de Sucre los trajeron de su asesinato. y lo habían guardado por allá en un convento que queda en las afueras de Quito, del Quito de entonces. Rescataron el cadáver y el Eloy Alfaro le rindió honores a nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y llevó sus restos para rendirle honores eternos en la Catedral de Quito, que queda en el costado derecho del Palacio de Carandolet, sede de la presidencia ecuatoriana. Es la historia que nos une. El Eloy Alfaro, un gran bolivariano, un gran sucrista, fue asesinado por ser un hombre independiente de la oligarquía que pretendió hacer una revolución nacionalista, popular, bolivariana. Fue gran amigo, personal, e hizo un pacto de defensa común con Cipriano Castro. Pesando el siglo XX, el latinoamericano teníamos grandes también. Cipriano Castro, Celaya, en Nicaragua, hicieron un pacto secreto, era el liberalismo, el partido liberal, las corrientes progresistas, nacionalistas, populares, de los partidos liberales de entonces, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua y mucho más allá, que marcaron el camino. A mí se me vino a la mente, Eloy Alfaro, porque hay que ver que la victoria de Alianza País, del presidente electo Lenín Moreno y del presidente y líder de América, de nuestra América, Rafael Correa, fue una batalla que tuvo en sí una gran carga de heroicidad, de resistencia y de brillantez que sólo han tenido en la historia Manuel Azaín y Eloy Alfaro. Fue una victoria manualista, alfarista, fue una victoria sucrista, bolivariana, una victoria en toda la línea. Y ahora, y ahora, bueno, con la Asamblea Nacional en mayoría, con un pueblo organizado, con un presidente de la calidad humana, de Lenín Moreno, y con el liderazgo de Rafael Correa, que se mantiene como líder en toda América, pues, yo reconozco, compañero Rafael Correa, un líder fundacional de la Nueva América. Yo lo reconozco así y lo escucho profundamente y lo admiro profundamente y sé que nuestro comandante Chávez lo admiró y lo quiso profundamente y sé que Rafael ha querido y quiere profundamente en su recuerdo más íntimo el legado del comandante Chávez. Nos unen muchas cosas. Así que hemos estado pendientes, pues, también hoy estuvimos pendientes de los ataques terroristas en San Petersburgo. hemos sacado el comunicado oficial, hemos transmitido las condolencias al pueblo de Rusia, al presidente Vladimir Putin y quiero transmitir desde acá, desde el Salón Simón Bolívar, el Palacio Presidencial, toda la solidaridad con el pueblo de Rusia, el repudio a todas las formas de terrorismo y a este ataque terrorista contra el pueblo ruso en San Petersburgo y todo el acercamiento apoyo al presidente Vladimir Putin para que continúe su labor de líder de paz, de líder antiterrorista del mundo actual. Estuve pendiente desde temprano de las dolorosas noticias que llegaban de San Petersburgo. San Petersburgo, lo que fue Leningrado, una batalla tremenda, ¿verdad? por el derecho a la paz de un hombre y de un pueblo, Vladimir Putin, el pueblo ruso que le ha tocado enfrentar en un siglo bueno, la responsabilidad nada más y nada menos de derrotar a Hitler porque fue el pueblo ruso y el ejército rojo quien derrotó a Hitler y acabó con el fascismo en aquella época. Es un pueblo de grandes valores, muy valiente, muy decidido el pueblo ruso y sabemos que va a superar las circunstancias dolorosas por las que hoy han tenido que atravesar. Bueno, hemos estado trabajando. Buenas noticias. Tenemos que abrir como el primer mes del segundo trimestre asumirlo con espíritu espíritu de de trabajo renovado. Primer trimestre ha sido muy bueno para la recuperación económica para la expansión social para la estabilidad política para la paz del país muy bueno y eso lleva a la desesperación de la derecha nacional y de la coalición internacional de países de gobiernos mejor dicho de gobiernos de la derecha intolerante se ponen como locos nadie los entiende en su desesperación el mundo se pregunta por qué tanta desesperación y locura en la derecha venezolana y en la derecha que lo financia desde el exterior la coalición de gobiernos extranjeros que pretenden venir a intervenir y a controlar Venezuela su desesperación es que el pueblo venezolano va saliendo adelante va ratificando su fe su esperanza y vamos buscando soluciones a los problemas que tenemos antiguos los problemas nuevos y renovando nuestra capacidad de gobierno popular de ejercicio del poder político popular para echar a andar grandes programas por ejemplo les digo el día de ayer llegamos en esta jornada de construcción del sistema de carnet de la patria el nuevo sistema de misiones y grandes misiones la misión de las misiones es el carnet de la patria la misión de las misiones el día de ayer ya llegamos a 8 millones 424 mil 530 compatriotas incorporados carnetizados en el nuevo sistema de carnet de la patria el nuevo sistema de las misiones socialistas de venezuela naguará pues yo les dije vamos a llegar a 10 12 13 millones impresionante el Zulia va de primerita 954 mil 992 carnetizados ahora va a salir Manuel Rosales a decir que se han carnetizado porque el llamó a carnetizar estoy seguro que Manuel Rosales va a decir que el creó carnet de la patria y el llamó a que la gente se carnetizara si gracias Manuel Rosales oiste sigue así que vas bien Miranda Don Elías Agua Miranda Elías Agua se parece a Francisco Miranda lo que le falta es la melena y el zarcillo 792 mil 674 carnetizados y carnetizadas naguará Miranda 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 va a más de 620 mil familias se han incorporado a los CLAT y se han propuesto la meta hoy me informó el compañero Héctor Rodríguez llegar a 820 mil familias 200 mil familias más compañero general padrino compañeros y compañeras tercer lugar distrito capital Caracas 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 viene mira como cabalgando así rematando 733 mil 195 carnetizados y carnetizadas compatriotas de Caracas cuarto lugar Carabobo tierra heroica Francisco Amelias que me escucha que me escucháis 708 mil 62 carnetizados y carnetizadas mira esas jornadas mira la esperanza la voluntad la fe de un pueblo que no está que le importa la OEA con OEA o sin OEA el carnet la patria sigue la pelea compadre que importa que OEA que Almagro Almagro tú te vas para donde tienes que irte porque el pueblo lo que está es trabajando vale no nos dejamos distraer por ataques insulsos de gente que no quiere este país y que nunca lo querrá quinto lugar el estado Lara aquí está su madrina la almirante en jefa mira la sonrisa que pone felicidad quinto lugar 510 mil 614 carnetizadas la almirante en jefa como ustedes saben ha asumido la jefatura desde el ministerio de la presidencia de el estado mayor del carnet de la patria porque yo quiero tenerlo aquí en la presidencia de la república para seguir activando planes planes específicos con las uveche con los clap con los consejos comunales el carnet de la patria los planes de la gran misión hogares de la patria los planes de barrio adentro 100% los planes para que llegue más barrio no barrio tricolor mucho más etcétera todas las misiones y grandes misiones sexto lugar estado Aragua aquí está su líder Tarek que está prestado gracias al estado de Aragua para el cargo de vicepresidente ejecutivo que está ejerciendo de manera estelar estado de Aragua en el sexto lugar 499.035 carnetizado séptimo lugar Anzuategui Anzuategui y tenemos prestado a su líder también don Aristóbulo Isturis Almeida séptimo lugar dije ¿verdad? 447.844 carnetizado y así después viene Bolívar Portuguesa Táchira Falcón Barinas Sucre Mérida Huarico Trujillo Monagas Cogedes Yaracuy Apure Vargas Nueva Esparta El Tamacuro Amazona claro depende de la población el número de la población habría que ver el porcentaje también los datos de porcentaje de población quizás varía en lo que es la posición de inscrito ¿verdad? Seguramente Miranda pasaría de primero digo yo ¿no? Aguará pues estas son las noticias de la Venezuela que estamos construyendo para perfeccionar las misiones y grandes misiones todas para que lleguen a anuncio esta semana ya llegamos al hogar número 600 mil del plan de la gran misión hogares de la patria 600 mil rumbo a un millón de hogares protegidos integralmente muy importante esto igualmente igualmente en este trimestre que pasamos miren fuimos incrementando aquí están los datos si pueden tomar este dato amarillo negro aquí de la meta que propuse de los CLAP en el mes de enero llegamos a 3 millones 130 mil 295 hogares trabajando duro ya en el mes de febrero echando echando pecho sacando pecho llegamos a los 6 millones 257 mil 889 hogares y en el mes de marzo terminando ya el primer trimestre victorioso llegamos a 6 millones 546 mil 545 hogares ahora la meta es consolidar eso y tratar de lograr lo que ya varios estados entre ellos Yaracu y Cogedes han logrado que es una frecuencia quincenal en los hogares y además activar el CLAP maternal ya lo más pronto posible con la alianza con los empresarios privados nacionales internacionales activar el CLAP de higiene ya está activado ya empezó el plan piloto va creciendo y ojalá podamos ponernos metas altas cada vez más forzar hacia arriba para que el CLAP de higiene y limpieza del hogar de higiene y limpieza del hogar bueno también empieza a funcionar muy bien y vayamos rompiendo como estamos logrando todos los esquemas de la guerra de estos sinvergüenza la guerra económica que se le ha hecho a nuestro país para provocar una desintegración nacional ahí están una derecha venezolana fracasada y hundida que se va a Washington a pedir la intervención extranjera y fracasan y fracasan y fracasan hoy en Washington en la sede de la OEA se dio algo inaudito insolidante insólito como diría aquel buen locutor el insólito universo Porfirio Torres un saludo a Porfirio Torres la voz de Venezuela aquí está Elía que fue canciller y conoce muy bien yo también fui canciller jamás ni nunca en los casi 70 años de existencia de existencia de la OEA jamás ni nunca había ocurrido el bochorno que ocurrió el día de hoy un verdadero bochorno le dieron un golpe de estado en la OEA a la presidencia y a la vicepresidencia del consejo permanente que hoy mismo había asumido el mando de la organización de estados americanos un golpe de estado contra Bolivia y contra Haití desesperados rompieron todas las reglas de juego las reglas de juego mínimas de convivencia de funcionamiento no les importa nada han llegado a un nivel de desesperación de locura que nosotros conocemos aquí en Venezuela claro que la conocemos lo hemos visto en la asamblea nacional es una concepción golpista de ultraje permanente es una concepción extremista se ha impuesto en los gobiernos de la derecha latinoamericana una concepción extremista de agresión e intervencionismo contra Venezuela que está fracasada está llamado al fracaso total y al repudio de nuestro pueblo y al repudio de los pueblos de nuestra América no puede ser otro el destino en el siglo veintiuno en que estamos del intento de linchar a nuestro país Cuba de una batalla tremenda en los años sesenta contra el consento monroísta de arrasa de tierra arrasada que aplicaban con la OEA en América Latina que los llevó a invadir y asesinar trescientos mil compatriotas de Guatemala en 1954 que los llevó a apoyar los golpes de Estado en Brasil contra Joao Goulart a invadir República Dominicana etcétera etcétera a avalar todos los golpes de Estado que se dieron que impusieron dictadura durante todas las décadas de los cincuenta en América Latina contaban con el aval de la Organización de Estados Americanas dirigido desde Washington en Washington desde Washington y un gran canciller que tuvo Cuba creo que fue Raúl Roa junto a Fidel Castro acuñó una frase que marcó a la OEA por todos los tiempos se refirió a la OEA como el Ministerio de Colonias de las Américas del Imperio Estadounidense porque ustedes saben que los países coloniales los imperios coloniales entre ellos el Imperio Británico en la época en que tenían colonias por todo el mundo tenían un ministerio solo dedicado a las colonias era el ministerio de las colonias así como hay un ministerio de salud un ministerio interior un ministerio de defensa ellos tenían el ministerio de las colonias y el ministro de las colonias era el jefe que ordenaba cómo manejar todas las colonias del Imperio Británico y de los imperios europeos por eso es que Canciller Roa y el comandante Fidel Castro popularizaron y acuñaron y marcaron por siempre la OEA como el ministerio de colonias de los Estados Unidos y del imperio estadounidense en la declaración de La Habana del 4 de febrero de 1961 porque a Cuba le aplicaron este este modelo de aproximación de una agresión de aproximación reuniones de la OEA para un documento interviniendo en los asuntos de Cuba otra reunión de la OEA para otro documento y en esa época el voto era unánime muy distinto a esta época histórica muy distinto a esta época siempre se recuerda ustedes pueden buscarla por Youtube muchachos y muchachas la intervención de Ernesto Che Guevara en Punta del Este no tiene pérdida pues es una hermosura de dignidad pueden buscar la declaración de La Habana del 4 de febrero de 1961 para que nos alimentemos nos llenemos de la fuerza de los procesos históricos la OEA fue utilizada contra Cuba a Cuba la condenaban la acosaban en aquella época la línea fue más o menos como algunos gobiernos de derecha y cobardes de América Latina arrodillados al imperio están haciendo ahora algunos de ellos retirando sus embajadores sé que están siendo presionados para que rompan relaciones con Venezuela muchos gobiernos de la derecha que se dejan presionar y creen que sometiéndose al dictamen del departamento de estado logran con el perdón divino aquí va a estar Venezuela como Cuba en su tiempo aquí va a estar Venezuela siempre eso sí unida de corazón y de mente como pueblo de libertadores con los pueblos de aquellos países donde los gobiernos traicionan la unión latinoamericana y se prestan a agredir a nuestro país da vergüenza el bochorrono que están cometiendo si la OEA fue calificada como ministerio de colonia yo creo que la OEA en su agresión contra Venezuela se ha superado a sí misma y de ministerio de colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición anti-venezolano anti-bolivariano un verdadero tribunal de inquisición con todos los abusos con todas las vulgaridades que hemos visto en estos días el día de hoy se pasaron por por cualquier cosa le dieron un golpe de estado a la presidencia de Bolivia Bolivia asumió creo que en la mañana la presidencia oficial por tres meses de la OEA y Haití la vicepresidencia y en la tarde sin guardar un mínimo respeto a las formas a los reglamentos y a la carta de la OEA se reunió un grupo de países 11, 12, 13 países e impusieron a Honduras el gobierno de Honduras el embajador de Honduras lo impusieron como presidente de la OEA ¿de dónde lo sacaron? esto yo le digo a nuestro pueblo le digo a los gobernantes de América que tengan un poquito de racionalidad como es la gran mayoría de dónde sacaron que podían darle un golpe de estado a la institucionalidad interna de la OEA y que cualquiera podía presidir allí y dieron por aprobado un documento un comunicado allí intervencionista vulgar también plagado de mentiras de falsedades de manipulaciones sobre Venezuela plagado totalmente de mentiras Venezuela tiene una actitud de dignidad felicito al embajador Samuel Moncada porque hoy se volvió a batir con una claridad con una dignidad y con una energía propia de un verdadero hijo de esta tierra bolivariana de un verdadero hijo de este mundo nuevo que estamos construyendo fundado por nuestro comandante Hugo Chávez felicidades embajador yo estaba trabajando y bueno recibí alguna información porque uno no puede dejar de atender los temas principales y entonces me llegaba información que le dieron el golpe de estado a Bolivia y a Haití que están imponiendo una una sesión sin quórum que Honduras asumió y se juramentó presidente de la OEA sin ton ni son fin de mundo pues que aprobaron entre gallos y mentiras y medias noches un documento un comunicado con una cantidad de supuestos falsos totalmente falsos no tienen nada que ver con Venezuela comunicado insulso inoperativo abusivo que lo que si tiene algún efecto en Venezuela es que genera una gran indignación y un gran rechazo yo llamo a la unión nacional del pueblo de Venezuela para que todos rechacemos estas políticas intervencionistas que pretende convertir a la OEA en un tribunal de inquisición de persecución y de intervencionismo contra una patria de paz de dignidad como nuestra república bolivariana de Venezuela llamo a la unión nacional a la movilización nacional de todas las fuerzas patrióticas ya vimos en estos días varias mediciones de opinión Ernesto Villegas pues que registran 70, 75, 80% de opinión nacional en Venezuela de repudio a la intervención 70% de rechazo a la OEA 70%, 80% de repudio y rechazo al intervencionismo 80% de apoyo al diálogo nacional democrático y en paz que he convocado es la Venezuela de verdad que piensa sensata que trabaja todos los días que estudia es la Venezuela de verdad compañero que debemos defender todos los días frente a los grupos violentos extremistas grupos intervencionistas que dan pena y vergüenza que haya un con nacional pidiendo que se intervenga Venezuela da pena da vergüenza y debe ser repudiado en toda su forma con la constitución mira hermosa constitución bolivariana del pueblo venezolano repudiar como quien le saca un crucifijo sagrado de madera sagrada a un diablo a un vampiro fuera de aquí como que dice va de retro satanás va de retro OEA vete de aquí a OEA saca tus manos inmundas llenas de sangre de la Venezuela y la patria bolivariana repudiamos y rechazamos el golpe de estado en la OEA y que se pretenda convertir en un tribunal de inquisición para perseguir a Venezuela porque es a todos los venezolanos que nadie se llama engaño pretenden convertir nuestro país en un país intervenido monitoreado casi que cualquier institución del país para tomar una decisión habría que consultar a la basura de Luis Almagro casi 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 habría que preguntarle si seguimos con el carnet de la patria la OEA podemos seguir con el carnet de la patria sería vergonzante ¿verdad? para un venezolano de verdad para una venezolana de verdad terminar gobernado del extranjero por gente sin sin escrúpulo por gente con mentalidad atrasada imperialista con gente con mentalidad colonial porque gente con mentalidad colonial es una cultura colonial de clases dominantes de una derecha muy retrógrada que se ha dejado envenenar por la ultraderecha golpista convicta y confesa de Venezuela venenar a envenenado que lo dijimos tantos años ¿cuántas veces no lo dijimos? una vez cuando trataron de entrar a intervenir en los asuntos internos un grupo de congresistas brasileros ¿se acuerdan? hace como dos años y se regresaron porque no tenían tiempo vinieron apuraditos se regresaron sacamos un comunicado alertando a la presidenta Dilma y a los sectores democráticos de Brasil cuidado con esta derecha que va a envenenar y miren envenenó tanto que en Brasil hubo un golpe de estado ahora está amenazado de juicio y de institución el presidente golpista de Michel Temer también caos institucional para detener a un gigante que es Brasil para enredar a un gigante que es Brasil y que Brasil no siguiera el curso de ocupar el papel geopolítico que le toca en América y en el mundo el papel que lo puso a jugar Lula y Dilma papel de liderazgo en América Latina liderazgo para el desarrollo para la integración para la unión liderazgo progresista de avanzada y un papel de liderazgo en los Brits en el mundo en la nueva geopolítica mundial a Brasil ahora la escondieron la hundieron y su política sigue lo que se diga del departamento de estado y Brasil el Brasil el gobierno brasileño golpista debilitado sin credibilidad sin capacidad de acción acosado y su cancillería unida al tribunal de inquisición hoy me regalaron este libro que voy a leer ahora más tarde del fondo editorial del congreso del Perú el tribunal de la inquisición de la leyenda a la historia una inquisición de los curantismos de una derecha golpista anti-bolivariana muy monroyista una derecha entreguista que anda alebrestada y andan como locos peligroso peligroso lo que están haciendo porque quieren forzar un escenario de violencia y golpe de estado en Venezuela forzarlo llegar a un escenario de confrontación de desintegración de la vida pública de retroceso de desconocimiento total de la constitución ni el poder de las autoridades y las instituciones ese es el proyecto venir por Venezuela a ocupar nuestras riquezas a repartirse como un botín las riquezas que solo le pertenecen a los venezolanos a las venezolanas esa es la verdad y aquí está nuestro escudo y nuestra espada la constitución la constitución de la república bolivariana de Venezuela y la verdad con la verdad ni ofendo ni temo dijo José Gervasso artículo y yo lo ratifico con la verdad ni ofendo ni temo y con la verdad siempre siempre iremos por los caminos de la justicia por los caminos de la victoria con la verdad como lo hemos hecho nuestro pueblo debe ganar en confianza en conciencia de la batalla que estamos dando es una batalla por el país y es una batalla por nuestra América también es una batalla por el derecho a la paz por la independencia de nuestra nación verdaderamente es indignante el papel que están jugando los gobiernos de esta derecha intolerante una derecha intolerante en lo ideológico en lo político una derecha inquisitoria perseguidora un plan cóndor de la derecha contra Venezuela para desaparecernos para desaparecer esta patria con su dignidad con su independencia con su honor con su constitución y lo peor de todo es que la quinta columna un grupo de dirigentes de la llamada muy desprestigiados y muy repudiados en nuestro país se presta y trabaja enconadamente aquí en Washington y en el exterior en general porque se produzca la intervención de Venezuela que no permitiremos ni jamás ni jamás podrá permitir nuestro pueblo jamás la intervención de un país que ha sabido labrar su propio camino en el siglo XXI agradezco también el apoyo de la gran mayoría de países gobiernos pueblos de América Latina y del Caribe en esta batalla que estamos dando épica en la OEA se está escribiendo historia muchachos muchachas que me escuchan niños y niñas que me escuchan a esta hora que están ya preparándose para ir a descansar para ir a la escuela mañana al liceo mañana estamos escribiendo historia en la defensa de la verdad de Venezuela en la OEA y tenemos hemos tenido y seguiremos teniendo la mayoría de los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe apoyando la verdad de Venezuela esa es la verdad que yo tengo que decirles a ustedes hemos contenido la mentira hemos desnudado la mentira y vamos a continuar conteniendo desnudando y derrotando a este tribunal de inquisición que se ha coaligado con los gobiernos de derecha contra nuestra patria contra nuestra dignidad escribiendo historia de la grande compañero Ernesto usted que es protagonista y buen escritor vaya escribiendo los detalles de cada batalla de cada día de la actitud heroica de gobiernos de nuestro continente que son llamados directamente desde el imperio estadounidense a amenazarlos y la amenaza la responden con dignidad con valentía porque reconocen que en Venezuela la patria venezolana la república bolivariana de Venezuela y el gobierno que presido somos campeones mundiales del respeto la solidaridad el amor y la cooperación bolivariana con los pueblos de América Latina y el Caribe y les indigna y les indigna también que se pretenda desmembrar desgajar un país como el nuestro que es columna columna vertebral de la estabilidad y la paz del continente de la estabilidad y la paz de toda la región no por casualidad no por casualidad viven aquí 5.600.000 colombianos y colombianas no por casualidad en el mes de febrero se metieron perdón en el año 2016 entraron más de 100.000 nuevos colombianos y colombianas aquí a buscar asilo a buscar cobijo a buscar paz a buscar vida es que nadie va a ver eso es que se van a poner ciegos de odio de revanchismo y de corrupto placismo tan condenados a la derrota quienes han caído en esta locura que los lleva a dar un golpe de estado en la OE hoy a no cuidar ni las formas Venezuela es columna vertebral de 18 estados 18 países del Caribe a través de Petrocaribe y vamos a seguir siendo y he dado las órdenes para fortalecer cada vez más todos los aspectos energéticos económicos financieros de Petrocaribe Venezuela forma parte del ALBA y con el ALBA le llevamos educación salud vida atención a los discapacitados y con la misión milagro hemos operado a millones de latinoamericanos Venezuela es campeón mundial de integración latinoamericana de solidaridad de hermandad por eso tenemos el favor con toda esta jauría mediática con todo este linchamiento mediático político orquestado y pagado con dólares del norte Venezuela tiene la simpatía la comprensión de la gran mayoría de los gobiernos de América Latina del Caribe y de los pueblos recibimos el afecto el apoyo la solidaridad de los pueblos de los pueblos de México de Argentina de Brasil yo lo he dicho y así va a ser porque nosotros hemos vivido esta historia Aristóbulo Elía Ricardo Almiranta hemos vivido esta historia y hemos caminado largo nosotros hemos caminado las calles de esta América y conocemos a los indios a los campesinos a los obreros a los estudiantes a los profesores al hombre y a la mujer de a pie de esta América lo conocemos porque venimos de ellos y sabemos que en América Latina y el Caribe ya empezó a levantarse la nueva ola de movimientos y gobiernos revolucionarios progresistas de esta nueva etapa del siglo XXI latinoamericano ya es un hecho hablaban de fin de ciclo póngase las pilas oligarcas porque lo que está empezando es una nueva ola de conciencia de rebeldía de amor y de pueblos irredentos que se están levantando contra el neoliberalismo adelante América adelante América América Nuestra América Amada claro que sí y siempre aquí estaremos Venezuela siempre combatiendo buscando la paz la independencia le doy las gracias al Papa Francisco por las expresiones de amor de apoyo de solidaridad de verdad quisiera que la oposición venezolana tuviera aunque sea un alito de luz de sensatez se dieran cuenta que es absolutamente inviable todo lo que han hecho y todo lo que están haciendo inviable inconstitucional y que se bajaran de la arrogancia en la que han caído que cada vez los hunde más mientras más se encaraman en la arrogancia y la prepotencia y el desconocimiento de la vida política nacional cada vez se hunden más ojalá tuvieran un poquito de sensatez llegar a un ángel de luz y volvieran a los caminos que los traje que los invité del diálogo político de la palabra creo en el diálogo creo en la palabra en las circunstancias que me ha tocado vivir siempre he convocado al diálogo siempre he creído en el diálogo y tengo el apoyo de este conjunto de expresidentes campeones mundiales del diálogo Rodríguez Zapatero Leónel Fernández Martín Torrijo hemos tenido el apoyo del secretario general de UNASUR y tengo el apoyo del Papa Francisco tenemos el apoyo para seguir avanzando en un diálogo franco transparente verdadero por la paz y la unión nacional por la paz y la soberanía nacional voy a insistir y voy a seguir tomando iniciativas acciones públicas privadas para impulsar el diálogo el diálogo por la paz ustedes se han equivocado señores de la derecha opositora siempre se han equivocado haciendo cálculos yo sé que el interés de ustedes no es el interés nacional pero así y todo estoy obligado a sentarme como lo he hecho una y otra y otra vez para hablar para buscar caminos comunes para el resto de nuestra población para el resto de nuestro pueblo y llevar el inmenso diálogo social el diálogo nacional que toca todos los espacios que buen logro hemos tenido el diálogo empresarial yo diría que el 90% de los empresarios de este país ya están en la agenda económica bolivariana trabajando en diálogo en acción permanente que buen logro que buenos logros con el diálogo social permanente con los estudiantes con los profesores con los maestros con la clase obrera con las mujeres con la sexodiversidad con los sectores religiosos en el congreso de la patria más allá del polo patriótico buenos resultados para perfeccionar el sistema de carnet de la patria los planes sociales y que bueno sería poder avanzar en una agenda cumplible real constitucional de diálogo político con estos sectores bueno fue lo primero que hicieron este año se fueron por el mundo a tirotear el diálogo y a decir los tenemos listos ahora si derrocamos a Maduro hasta cuando ustedes van a estar engañando a su propia gente y al mundo hasta cuando van a estar engañando no se trata de Maduro se trata de un proyecto histórico se trata de un pueblo que construye una realidad se trata de una revolución que es el único camino de paz de prosperidad de desarrollo real de presente y de futuro de Venezuela de eso se trata ustedes se obsesionaron terriblemente fatalmente contra el comandante Chávez y en que quedaron en nada le hicieron daño al país vamos a conmemorar ahora 15 años no ya 15 años cumple el golpe de estado fascista que rompió la constitución y disolvió todos los poderes públicos el 11 12 de abril del año 2002 y ese fue el golpe de estado que dijo la OEA amén que dijo la CIDH ahí están las cartas reconociendo al gobierno golpista de Pedro Carmón Estanga que puso la MUT antes llamada coordinadora democrática es lo mismo AD COPEI los amarillos los fascistas 15 años se cumplen ahora y en 15 años no han aprendido a reconocer al otro no han aprendido a reconocernos y a buscar el camino del diálogo la convivencia 15 años y no han aprendido y su único proyecto es el proyecto contrarrevolucionario fascista de arrasar tierra arrasada sembrar odio división llenar de odio a un grupo importante de sus seguidores 15 años y están los mismos con las mismas intenciones y el mismo golpismo son los mismos ustedes pudieran verlo en los documentales videos de la época muchachos que tienen 15 años o tienen 20 tenían 5 años estaban chiquiticos pasaba una generación ya verdad se ha levantado una generación desde el golpe de estado que pretendió asesinar al comandante Chávez e imponer una dictadura inolvidable el tiempo Ernesto en que se instalaron aquí en el palacio de Miraflores asaltaron el palacio de la oligarquía y disolvió la constitución disolvieron todos los poderes públicos del país todos cada vez que disolvían uno gritaban democracia democracia están los videos pues se disuelve el tribunal supremo de justicia democracia y siguen en lo mismo tratando de disolver los poderes de pasarse por encima de la constitución tratando de dar un golpe de estado ahora desde una asamblea nacional menguada inutilizada inservible esa es la verdad yo llamo a la reflexión a estos sectores si tienen todavía alguna capacidad de reflexión saben que yo soy un hombre de palabra de diálogo soy un hombre de paz y sé atender y resolver los problemas aquí con la sabia nuestra constitución nos llamo a que den un paso al frente de la sensatez yo estaré aquí mis delegados al diálogo nacional están también listos ya siempre listos para conversar como lo hemos hecho todo este año en privado creo que nada más ha habido una sesión pública compañero Elías este año no ha habido sesiones públicas pero ha habido una decena de sesiones privadas cuando vienen los facilitadores internacionales y más allá de los facilitadores internacionales cuando piden reuniones siempre que me preguntan tal persona estaba solicitando una reunión líder de estos voceros de la oposición como no conversa y siempre el mensaje es el mismo esa es la verdad pero juegan a las dos aguas conversan de democracia y paz en la mesa de diálogo en privado pero después salen con los cuchillos afilados a apuñalear la paz y la tranquilidad del país y a tratar de derrocar las instituciones como hicieron el 11 y 12 de abril a tratar de borrar los poderes públicos como hicieron el 11 y 12 de abril yo a la gran mayoría de los venezolanos siendo las 9 y 5 de esta noche les ratifico el llamado a que sigamos el trabajo constructivo productivo solo del trabajo viene lo bueno solo del trabajo viene la prosperidad solo del trabajo surge lo grande el bien común solo de la voluntad unida de la conciencia unida de un país entero dispuesto a remar todos juntos hacia el mismo puerto es que puede surgir la maravilla el milagro de la unión la prosperidad el bienestar de un país de nuestro país de nuestra patria fíjense ustedes yo hice un llamado apenas hace una semana y el llamado fue atendido ya vamos casi 8 millones 500 mil carnetizado bueno eso es una obligación para nosotros más trabajo para que todas las misiones lleguen la gran misión vivienda venezuela barrio nuevo barrio tricolor en amor mayor para que llegue hogares de la patria para que llegue como va a llegar y cada vez más la misión barrio adentro 100% la salud pública para mejorar cada vez más la educación pública gratuita y de calidad que disfrute el 80% de nuestros niños niñas jóvenes de nuestra patria ese es el camino el camino es el trabajo la paz el respeto al derecho ajeno el respeto a la constitución la solución de los conflictos y controversias a través de la palabra a través de la política con P mayúscula la política con la constitución en la mano a través del respeto a los valores de la democracia a través de la tolerancia y no la intolerancia a través del ejercicio de la soberanía la autodeterminación y la independencia de nuestro país y no el intervencionismo así como los llamo a que rechacemos en una sola voz toda Venezuela intervencionismo grosero y el golpe de estado en la OEA y el tribunal de inquisición de los gobiernos de derecha que quiere venirse contra nuestro país así también los llamo al trabajo productivo a la buena fe a la buena voluntad al amor compartido a defender los espacios de vida de felicidad a seguir construyendo todos los días como se los digo al consejo de vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno todos los días compañeros gobierno de calle gobierno de catacumba gobierno social gobierno de contacto de amor de diálogo directo con el pueblo esa es la clave nuestra para tener ese pueblo como está para tener un pueblo consciente con fe Tarek es testigo bueno ya de en estos días elías también cuando vamos de gira por el país cuando uno se baja en una esquina en estos días nos bajamos a la una de la mañana ayer mostramos ese video no sé si lo tenemos por ahí es una de las cosas más bonitas pero está toda la primera parte está todo es una de las cosas más bonitas Aristóbulo hay muchas cosas de los videos que recogieron que bueno que una conversación de calle vale bonita y surge una palabra que no debe ser llamada grosería como es que decía Lee Primera en su canción la peor grosería es el capitalismo ¿no? pero lo más bonito es que cuando uno se encuentra ese pueblo todos los días en la calle quizás ustedes tienen esa felicidad yo tengo que ocuparme de tantas cosas de tanto trabajo nacional internacional en la mañana en la tarde en la noche y en la madrugada el lunes el lunes el martes el domingo el sábado yo le robo tiempo al tiempo por ejemplo ayer en la noche nos fuimos Sil y yo a ver una película adivinen que película vimos Sil y yo ayer con nuestros nietos nietas y nuestros queridos adivinen que película no se les ocurra nos robamos un tiempito después de los domingos con Maduro Búho ¿tú sabes qué película vivo? y me gustó bastante bien bonito La Bella y la Bestia una belleza ¿ustedes la han visto? a mí me gustó mucho pido perdón al que al que insulte con esto porque a veces digo estas cosas y me cuestionan y me cago un hachazo ideológico de la izquierda pues a veces digo unas cosas y el otro día dije que me gustó la viuda y me llegó una carta casi que me declararan traidor a la revolución porque me gustó la vida millonaria pero si me gustó pido perdón pues pido permiso para ver ese tipo de de obra no tiene que tener un criterio abierto ¿verdad? conciencia crítica pero criterio abierto y aprender a disfrutar de todo ¿verdad? en el marco de la ética cuidado no me malentiendan ¿verdad? La Bella y la Bestia fuimos a ver ayer claro estábamos en el cine saludo a los trabajadores del cine allá en el Tolón que fuimos y un saludo a todos ustedes comimos una cotufa con ellos ahí pero yo no puedo dejar de atender mis asuntos y en ese momento me estaban informando de la victoria de Lenín Moreno en Ecuador entonces tuve que salir a conversar recibir informes la canciller etcétera pero de todas maneras disfruté muchísimo La Bella y la Bestia y disfruto mucho cuando voy por las calles y veo un problema y me paro vamos a resolver esto y disfruto mucho cuando se logra resolverlo porque uno no puede ir por la calle como decía nuestro comandante sin ver tenemos que ver con los ojos y con todo el cerebro el cuerpo el alma con todo y asumir cada uno de nosotros la responsabilidad de hacer mejor las calles la comunidad la familia la sociedad cada uno un tilín mejor dice Silvio Rodríguez todos los días hacer un tilín mejor nuestra sociedad nuestro trabajo nuestra familia nuestros seres amados nuestros amigos nuestras amigas la calle la esquina ¿verdad? como dice la canción hacer mejor todo siempre esa es la clave ¿vale? trabajar amar superarnos y estar en contacto con el pueblo todos los días aprender del pueblo de sus verdades estar en contacto en conexión con nuestro pueblo eso es lo maravilloso de la revolución bolivariana el día que salí de aquí del consejo de defensa de la nación que activé de acuerdo el artículo 323 salimos en la madrugada había mucha gente en la calle claro era quincena y la gente en la quincena se mueve más el viernes en la noche el sábado y el domingo el viernes en la noche salen a rumbear la verdad o miendo o a visitar gente amiga pues y compartir allí los sábados salen a hacer sus compras y cosas los clas a moverse taping y los domingos salen a caminar un poquito por los parques por las avenidas más o menos es lo que por lo general se hace mucha gente los domingos se queda más bien en la casa viendo televisión y comparte una comida y un papelón con limón con algunos invitados entonces íbamos nosotros a la una de la mañana cuando íbamos por el puente del valle y yo veo unos compatriotas cargando un carro y dije déjame pararme porque así estuve yo muchas veces en mi vida y nadie lo ayudó a una empujanada y que tranquilidad y felicidad cuando aparece alguien y lo ayuda a uno pero también me di cuenta que ellos andaban un poco alegres muertos de la risa con las circunstancias que estaban viviendo y yo dije déjame compartir esta alegría y me bajé y efectivamente cuando entré en funciones empezó los chistes los abrazos las cosas y el alma de uno a brotar de alegría apareció el carnet de la patria el carnet de la patria ya se encuentra con uno en la calle eso es algo muy bello carnet de la patria surgió de la nada y ahí mismo salieron ellos a tratar de apuñalear el carnet de la patria y el carnet de la patria ya es una realidad y 8 millones 500 mil venezolanos tienen su carnet de la patria y lo van a tener 12, 13, 14 millones para que las misiones y grandes misiones sean la gran revolución dentro de la revolución en los próximos días meses y años voy a compartir con ustedes este video para compartir lo bueno lo bello de una Venezuela que está en batalla todos los días como decía el comandante Aquimiro Cabaldón somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte y en esa madrugada triunfó la alegría y la vida ¿estamos listos? todavía no estamos listos videoteik ¿ah? están todavía cargando el video así debe ser entonces la batalla de la alegría y la vida todos los días por ejemplo en las labores de gobierno en las labores de gobierno me informó el ministro de ecosocialismo algo muy importante y quiero anunciarlo quiero anunciarlo viene la semana santa ¿no? esta semana que viene el próximo domingo 9 de abril es domingo de ramos vamos a tener un programa bien bonito el domingo de ramos muy espiritual de mucha reflexión de mucho encuentro cristiano verdadero desde el corazón en estos días tengo un almuerzo con el congreso de la patria religioso y religiosas vienen varios pastores varios curas varias monjas gente que reflexiona teólogos los voy a recibir además tengo un almuerzo bien bueno en estos días para seguir construyendo nuestra unión espiritual de base profunda para escucharlos bien y bueno el ministro de ecosocialismo me hizo una propuesta que aprobé para poder aprovechar estos días de la semana santa los muchachos salen libres no van a tener clases desde el viernes ¿verdad? quiere decir que los días lunes 10 martes 11 y miércoles 12 de abril son días libres en el marco educativo ¿verdad? y jueves viernes sábado y domingo en sí la semana santa son días llamados feriados en el calendario ¿verdad? y bueno yo acabo de aprobar un conjunto de recursos para las obras preventivas preparándonos para la lluvia y para obras correctivas y de expansión de los servicios de agua y como esta es la mejor semana y el mejor periodo yo he decidido firmar un decreto que va a ser publicado en las próximas horas para decretar días feriados para todos los trabajadores públicos del país lunes martes y miércoles de la próxima semana 10 11 y 12 de abril para poder aprovechar toda la semana santa para todas estas obras a nivel preventivo para las lluvias a nivel del servicio de agua y causar la menor molestia el año pasado lo hicimos mucho más fuerte por bueno motivo de la electricidad y del guri ¿no? de la sequía hace un año teníamos jueves y viernes liberados tanto de clases como de trabajo de todos los trabajadores públicos del país ¿se acuerdan? y además bueno compartimos toda la semana santa lo cual nos permitió en momento crítico de de la semana santa está muy crítico hacer un ahorro sustancial en el momento así que le agradezco al ministro de ecosocialismo y agua me ha hecho esta propuesta y he aprobado decretar días feriados para todos los trabajadores públicos del país el lunes 10 martes 11 y miércoles 12 de la semana santa para que lo aprovechen integralmente con la familia búho y con todos los trabajadores del país se lo merecen además y nos permite entrarle a un conjunto de obras con mayor tranquilidad mayor profundidad vicepresidente de obras públicas y transporte Ricardo Molino igualmente igualmente el día de mañana mañana es martes 4 de abril 4 de abril vamos a tener una jornada muy especial de gobierno porque mañana llegamos ya a 20 estados declarados oficialmente con el servicio barrio adentro 100% para todo el pueblo de esos 20 estados ya nosotros hemos decretado y logrado barrio adentro 100% en Barinas Cogedes Huarico Nueva Esparta Portuguesa Sucre Yaracuy Zulia Carabobo Trujillo Aragua Monagas Falcón Mérida Vargas Anzuategui Itachira y tenemos pendiente 7 entidades federales entre las cuales están Lara Bolívar del Tamacuro Amazonas Apure Miranda y Distrito Capital para llegar a las 24 entidades federales hemos aumentado casi a un 90% la atención de la población en Barrio Adentro 100% y Barrio Adentro es la solidez para el resto del funcionamiento del sistema público universal integrado de salud constitucional mañana se incorporan a Barrio Adentro 100% el Estado Bolívar el Estado del Tamacuro y el Estado Apure bienvenidos tres estados de la República bienvenidos y llegamos a 20 estados a 20 estados de la República llegamos mañana vamos a tener una buena jornada porque además vamos a inaugurar algunas obras de salud y voy a aprobar un conjunto de inversiones muy importantes para seguir consolidando y expandiendo el sistema Barrio Adentro 100% trabajando como debemos hacer trabajando trabajando y trabajando y con el pueblo siempre luchando tenemos listo el video vamos a compartir este detalle bonito es un regalo que le quiero hacer así como me regalaron hoy este libro tan hermoso Época de Amar que recoge las cartas de Simón Bolívar y Manolita Sáenz y las musicaliza así les quiero regalar este bello momento a la una de la mañana del primero de abril que viví con unos compatriotas de las comunidades y los barrios de mi amada parroquia El Valle en Caracas adelante En estos días veníamos en la madrugada y cuando entramos al puente este del Valle de repente yo veo a un carro con las puertas abiertas y nos bajamos y nos presentamos allí mira nos abrazamos eso fue sensacional era gente del Valle de mi parroquia pues él empezó en su cartera a buscar algo pero que buscas tú ahí ya va Maduro te voy a sorprender bueno ayúdame pues tenía papeles de todo tipo en la cartera entonces yo empecé a jorucar en la cartera también pum apareció el carnet de la patria mira la alegría de ese hombre mira mira el carnet de la patria José ¿cómo estás compadre? muy bien presidente ven a cabales para darte un abrazo aquí está el hombre mira ¿qué te parece? no te llevo nada pues me alegra verte me alegra verte oye qué bueno qué alegría compartimos un momento siempre lo hago porque bueno uno viene de ese pueblo vamos a darle un taxi mañana y así se cumple la palabra empeñada en nombre del presidente Nicolás Maduro te hago entrega de las llaves de tu carro yo me nutro de la alegría y la felicidad y de la fuerza que da un pueblo todos los días un pueblo que tiene conciencia muchas gracias mira aquí está lo que me prometiste el sábado en la madrugada agradecido rey la verdad que es una experiencia bastante grata mi amigo y fue muy rápido pues fíjate que él el sábado me lo prometió una hora en la mañana hoy es domingo cinco de la tarde y ya estoy manejando mi nuevo carro los testimonios de nuestra vida pues los testimonios de alegría en ese hombre mira dedicó como dos tres minutos y me decía ayúdame Maduro porque él no conseguía tiene una cartera pequeña de bolsillo y allí tenía cosas le faltaba una perinola y unas metras ahí tenía de todo entonces él agarraba la cartera y sacaba una parte yo le agarraba la cartera y sacaba otra parte para acá y íbamos buscando hasta que conseguimos apareció entre un poco de tarjetas allí el carnet de la patria y él pegó un grito al carnet de la patria el amor del pueblo el compromiso del pueblo que nadie se equivoque con este pueblo que nadie se equivoque con el deseo y la voluntad el amor que tenemos de que nuestra patria en paz siga superando circunstancias difíciles y sigamos construyendo entre todos las soluciones a los problemas que tenemos y sobre todo entre todos y todas sigamos construyendo la unión más importante que puede tener un pueblo la unión espiritual la unión moral en el amor en la solidaridad en el trabajo así debe ser estoy seguro que va a ser va a ser así por mucho tiempo estoy seguro que siempre va a prevalecer la fuerza inmensa que tiene nuestra constitución y que los conjurados los complotados de siempre una vez más aquí en el mundo serán derrotados y triunfará la paz que es nuestra gran victoria me despido de ustedes entonces en esta noche hermosa ya ha entrado abril pendientes de todas las jornadas de trabajo de todas las movilizaciones de calle y que triunfe la paz la paz será nuestro puerto será nuestro destino y será nuestra victoria muchas gracias Venezuela descansen en paz que Dios bendiga nuestra patria hasta la victoria siempre Venezuela buenas noches gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz gracias 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 por ver el video.